Andrea Galaverna, muy buenos días. Bueno, no fue un informe de gestión de la Defensoría del Pueblo, eso queda para marzo, pero escuchábamos interesantes recomendaciones al nuevo cuerpo deliberante. Sí, la idea fue presentar las recomendaciones de la Defensoría que si bien no son vinculantes, son invitaciones a pensar entre todos los problemas que llegan de los ciudadanos a la Defensoría del Pueblo. En general las recomendaciones son productos de un árduo análisis, no solo de la estructura municipal, la estructura normativa, las leyes provinciales, las leyes nacionales, las leyes internacionales, sino que las recomendaciones tratan de cristalizar por qué esa persona que llega a la Defensoría del Pueblo siente que tiene vulnerado un derecho. Entonces, no son muchas las recomendaciones, nosotros juntamos muchas actuaciones y profundizamos un tema. Uno de los temas más importantes que hemos profundizado es el tema de poner a consideración en el nuevo pliego licitatorio la disponibilidad, 100% de las unidades de transporte público de pasajeros para personas con discapacidad. Esa es probablemente una de las más importantes y una de las más debatidas, porque nosotros entendemos las dificultades de una ciudad tan poco urbanizada, con tan pocas veredas, con garitas que no están en condiciones, las dificultades que van a tener seguramente para adaptar todas las unidades para personas con discapacidad. Pero es cierto que después del otro pliego licitatorio fue una avalancha de reclamos de personas que llegaban en sillas de ruedas, personas ciegas que llegaban y que decían que el transporte público los discrimina. Totalmente. De manera que nosotros habrá que abusar la imaginación. Lo que pedimos es que el 100% de las unidades estén adaptadas. La dirección de género también. Hay leyes internacionales, leyes nacionales, a las que ha adherido la Argentina y también la provincia de Río Negro, y creo que no, es una contraposición el argumento del intendente. Yo creo que el intendente tiene una muy buena intención, que es instalar la transversalidad de género, que es algo por lo que los colectivos de mujeres organizadas de distintas fracciones políticas siempre hemos luchado. Lo cierto es que en esa lucha uno sabe que si uno no instala un espacio que sea capaz de mirar todas las políticas públicas desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de los derechos de las mujeres, es muy probable que no se vea. Porque el 100% de los funcionarios no están sensibilizados en esta historia de mirar cómo las políticas públicas impactan diferencialmente en hombres y mujeres y que no existe ninguna política pública neutral al género. Esperemos que se revierta. Bueno.